¿Saben ustedes yo? Siempre he sido muy novia. Toda la vida. Y si fuera cierto, tampoco me hubiera tenido nada de malo. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Galilea Montijo por fin rompe el silencio acerca de las declaraciones de un supuesto romance con una excompañera del programa Hoy. Y es que desde hace varios días Galilea ha estado en el ojo del huracán, luego de que este rumor captara la atención de todo el público y de igual manera de medios de comunicación. Lo que sucede es que en la cuenta de Instagram de Chamonique se reveló que la conductora de espectáculos supuestamente había mantenido un romance con una excompañera, así es, con una mujer. Vale la pena recordar que actualmente Galilea está casada con Fernando Reina. Siempre les contesto, yo muy linda, ¿eh? Siempre salgo a dar la cara para todo. Yo no me preguntan muchachos cosas sin prueba. A través de un encuentro con medios de comunicación, diferentes reporteros le preguntaron a Gali acerca de su supuesto romance con Maka Carriedo, quien también fue conductora del programa Hoy. Hoy, según Chamonique, ambas habían tenido un romance de al menos dos años, en donde terminaron porque Maka le había sido infiel. Yo creo que es mejor cuando salgan este tipo de cosas, no sé quién lo haya dicho, pero hay que tomarlas de quien vienen. Bastante sorprendida, Galilea le pidió a los reporteros que por favor se informaran bien, porque ella en primer lugar siempre les da la cara y siempre habla al respecto, de cualquier especulación, pero que en esta ocasión sí se habían pasado un poquito de la raya. Yo creo que mejor ustedes ya deberían empezar a investigar más, si alguien dijo, a pregunta con pruebas. Recordemos que Maka Carriedo fue compañera de Galilea Montijo, al igual que Andrá Legarreta, en el matutino de Televisa, desde el 2016 hasta febrero del 2019 cuando Maka se fue. Como era de esperarse, Maka no ha mencionado absolutamente nada al respecto, ni tampoco ha dicho nada en medios de comunicación. Hoy en día ya es muy fácil hablarlo, entonces yo mañana voy a salir a decir que soy hija del presidente de Estados Unidos y entonces también voy a ser parte de su herencia. Fue ahora que Galilea le pidió a los medios de comunicación y a la prensa en general que al menos investigaran un poquito y que no se fiaran de cualquier persona que asegura tener una noticia exclusiva. Durante la emisión del matutino del día de hoy, Galilea también mencionó que no era muy justo que la prensa le hiciera caso a este tipo de noticias, haciendo énfasis en el supuesto romance que ella tuvo con Maka Carriedo. Como lo podemos recordar, en los últimos meses Galilea Montijo sí que ha estado inmersa en diferentes polémicas. En cada controversia, Galilea se ha puesto a hablar con los medios de comunicación para tratar de aclarar la situación. Por ejemplo, con el libro de Anabel Hernández, Galilea mencionó en un video que nada de eso era cierto. Y aunque muchas personas no le creyeron por esas lágrimas de cocodrilo que no se veían muy reales, al final sí salió a dar la cara. Otro señalamiento reciente que le han hecho a la conductora son los supuestos vínculos que van más allá de una amistad con Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. De hecho, en este reciente encuentro con medios de comunicación, Galilea les volvió a repetir que no tenía ni ha tenido ninguna relación laboral con Inés Gómez Montt o con su esposo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.